Amigos, retomamos nuestra grabación, pues ya nos regresaron a los documentos, lo tenemos evidenciado que ellos lo tenían, donde se da el acto delictivo de robo, pues ya nada más nosotros estamos esperando que llegue la Guardia Nacional para ver si estas personas que ven ustedes aquí realmente cuentan con el documento que acredite la aportación del arma que traen ahí, y si no pues igual lo vamos a poner a disposición del Ministerio Público. Este, ahorita ya nos están atendiendo, gracias aquí al caballero que nos está atendiendo, gracias de verdad, este, se nos perdió un recibo que traía, que se llevaron, o sea, recibos con los que podíamos hacer ahorita, ya traímos todos los documentos, y se nos perdió el recibo, gracias a los compañeros de ahí de los barrios de Santa Bárbara, del barrio de Santa Bárbara, San Luis Obispo, es este, los comerciantes de la calle Rayón y demás que nos han venido a dar el apoyo, que están allá afuera, gracias a este ángel también que es parte de nuestro equipo de seguridad, que está por ahí, ya los vemos ahí que nos está saludando. Aquí nos bajaron las persianas, obviamente nuestra gente está tratando de ver hacia acá, entonces nosotros vamos a levantarla, porque igual también es nuestra seguridad la que está aquí, vamos a levantar la persiana. No la podemos levantar, porque, ok, no podemos levantar la persiana, es nuestra gente, la gente que ven ustedes allá afuera, es gente de nosotros, que, pues ya acude ya a nuestros apoyos, porque obviamente, imagínense, ya hay personas aquí, que pues nos hacen daño, nos agreden, vienes a pedir un servicio a una institución como SFE, una empresa de clase mundial, supuestamente, y pues aquí sí, ya debe ser este ring de box, vamos a entrenar. Nosotros estamos aquí, marcale a Cris. Ya llegó también nuestro equipo jurídico, parece nos están marcando, desde luego nosotros ya tenemos, de aquí nos vamos a ir a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, donde vamos a hacer nuestra denuncia correspondiente por daño a los bienes, ya nuestro micro ya no prende, ya se dañó. Este, desde luego vamos a interponer ante la Contraloría de la CFE, pues desde luego las quejas correspondientes, de entrada todo personal debe de venir debidamente identificado, debe cumplir con la normativa que marca los estatutos y reglamentos de la Comisión Federal de Electricidad. Este, este, hay alguien toca de ese lado. Y pues gracias a las casi dos mil personas que ahorita están conectadas con nosotros. ¿Se ve cómo cae yo? ¿En el caso o en el celular? Ya la mufa está colocada desde, solo quitaron el servicio, ¿por qué? Porque la persona que vivía ahí se retiró y se trató de hacer un nuevo servicio desde hace tiempo. ¿Por qué? Sí, no hay problema. Son servidores públicos, tienen que entenderlo. Están al escrutinio público, expuestos a ello. Si no les gusta eso, pueden renunciar. O sea, nosotros estamos aquí, venimos de buena manera a pedir que se nos dé un servicio. Queríamos hablar con el director, director que nos golpeó. Entonces, ahorita sí agradecemos realmente que el señor tenga ese diálogo, que se presta el diálogo y demás. También recordemos que le pedimos, antes de que llegara la policía y demás, pedimos que sean atendidos. Y fue hasta que después de que se fue la policía. Ahorita que nosotros ya hicimos nuestro reporte para verlo del caso de estas dos personas que están aquí armadas, ya nos empiezan a dar el servicio, ¿no? No es un problema. No, no, no. Es que no es un problema familiar. Es un problema. Tú tienes problemas con tu prima, tu tía, tu primo. No, no está intestado. O sea, por eso, a ver, a ver, yo contrato un servicio de luz. Digamos, yo arrendo una casa y se me da por contratar un servicio de luz. Entonces, yo dejo de arrendar la casa. Voy y acudo como debe de ser para yo evitar algunos problemas con el fisco. Doy de baja el servicio. Así es lo que se debe hacer. Tú compras un carro, tú compras un carro, este, y el carro, si trae placas del anterior dueño, las debes de baja, debes de hacer un cambio de propietario. Por eso, es lo mismo, es un ejemplo. Un problema que se pudo haber solucionado desde el primer día que vinieron. Pero ten cuidado ahora que vengas a la Comisión Federal de Electricidad. Realmente, trate tus guantes de box, tu careta, porque aquí el, tanto el director como su personal, te agrede. Contratan a, pues, a los porros de la empresa de seguridad privada seis, seis, o sea, y vamos a ver cuál es el estatus de esta empresa, a cuántos servicios de la CFL le está dando, a cuántos establecimientos de la CFL le está brindando seguridad y cumple con todas las normativas que marca la ley, la ley, este, de seguridad privada. Todo lo que se desencadena por un servicio tan rápido, ellos están para servir, se generan tantos y tantos gastos de luz, este, que pagamos nosotros, los, los ciudadanos. Bueno, chécate el primer video, a ver si se ve lo de, para que lo vayamos tomando capturas de pantalla. Si ustedes, amigos, ya, ya se canceló el primer video, ya se acabó el primer video, este, por favor, váyanos mandando las fotografías de cuando nos agreden estos individuos, este, para que, pues, nosotros ya también podamos interponer las denuncias correspondientes. Les hago la aclaración que en este lugar se encuentran las cámaras de seguridad, que van a servir como evidencia, no nos van a decir que es un lugar de tanta seguridad y no cuenta con, no cuenta con el servicio, ¿verdad?, que no sirven las cámaras, puede ser. Ahí, ahí hay otra, esta es otra cámara. Ahí se ve desde el momento en que nosotros ingresamos, nunca, ni golpeamos, ni nada, o sea, todo fue diálogo. Ahí hay otra cámara. Y ya nada más nosotros estamos esperando que llegue la Guardia Nacional. Volvemos a ver que la policía de Toluca es un tema muy importante, no viene debidamente acreditada, no trae las insignias que pagamos los servidores, los ciudadanos a los servidores públicos para que se presenten, mucho menos tienen una credencial vigente que los acredite como un oficial, o sea, la administración de Juan Rodolfo terminó hace seis meses. Este, y pues deben de cumplir con todo, ¿no? Un llamado aquí también, todo el personal, todo el personal de aquí no trae un gafet de identificación. Adelante ahí donde se ve más o menos el... Estamos viendo aquí el video. ¿Qué le pasa? No, 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 no. Voy a llegar. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le pasa? Déjame, déjame. Nosotros estamos haciendo entrevista en medio de la entrevista. ¿Qué le pasa? Te llevamos los documentos. Nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta el cero atendido. Bueno, ya ubicamos. Ayúdanos, por favor, con las fotos. Ustedes siempre están de nuestro lado, ¿no? Ya no nos estamos esperando que llegue la Guardia Nacional. Nosotros no nos podemos de mover de aquí hasta que llegue la Guardia Nacional, que son las personas encargadas. También vamos a verle cuál es el tiempo de reacción que tiene la Guardia Nacional. Ahí llega otra cámara. Este, háblale a Giancarlo que esté pendiente cuando llegue la Guardia Nacional para que le empiecen a evidenciar qué elementos son y así. O sea, un problema. Va a tener una solución muy rápida que si nos habían atendido desde que llegamos. Y esto pasa en todas las instituciones, ¿no? En todas las instituciones. Personal de seguridad se siente que son contratados para hacerlo las recepcionistas o los recepcionistas de las instituciones. Y nos piden documentos y no nos permiten llegar al lugar. Y ellos son los que atrasan a veces temas tan sencillos como lo es un contrato, un nuevo contrato. Y, pues, ya después de nuestra llamada a la Guardia Nacional, que también se tarda bastante, se debe contratar más personal para la Guardia Nacional en el conmutador porque se tarda bastante para atender. Este, pues, nosotros seguimos en espera de, obviamente, no nos vamos a ir de aquí hasta que llegue el personal correspondiente de la Guardia Nacional. Este, porque estos sujetos, pues, deben de, deben de portar una identificación, no lo decimos nosotros. Y también, ante el autor de competentes, se deben de identificar con la portación de armas. Ya los están llamando. Bueno, probablemente, pues... Pues no llega, no llega la Guardia Nacional, ¿no? Aquí nos vamos a estar sentados hasta que llegue. Cuando nos estábamos entrevistando en ese momento fue cuando dio la instrucción, ¿no? Que saquenlos de aquí. Y cobarde el otro. Cobarde, mente. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y pues esto le hacen al pueblo Realmente Imagínate No, ni te habían atendido Otro medio año más Y luego va a resultar que hasta les leves Y Guardia Nacional no llega O sea, vemos que Yo creo que vamos a volver a llamar a la Guardia Nacional Llama al cero ¿Cero qué es? Te voy a decir Soy de la Guardia Nacional Muchas gracias Nosotros ya nada más estamos esperando aquí Ponen altavoz, vamos a ver qué pasa Ya tenían un número de contrato y todo Hay que pegarlo afuera, ¿no? De la casa para que Ya nada más nosotros esperamos Aguantenlo, ¿no? Para que llegue Guardia Nacional Vamos a proceder Ellos no dejaron En ningún momento nosotros Negamos el servicio Tenemos personal afuera Que también estuvo grabando Pidiéndoles que Hubo gente que llegó y todo eso Y aquí quien La misma seguridad dijo Cierren las puertas Cierren las puertas Pues ya nada más que llegue La Guardia Nacional Nosotros estamos aquí en espera De que llegue CFE En las oficinas de la CFE Les pedimos que estén atentos Porque en cualquier momento Va a llegar la Guardia Nacional Van a pedirle a estos individuos Ya se fue uno de ellos Al parecer Nos imaginamos que él no traía La aportación de arma Este Y pues vamos a proceder contra él, ¿no? Vamos a ver Aquí Quien llega Nosotros no vamos a abrir Pero está cerrado, ¿no? Buenas Este, no sé los oficiales Ellos fueron los que cerraron, ¿eh? Yo me comunico Yo vengo del juzgado noveno de amparo Vienen del juzgado noveno de amparo oficial A ver si alguien viene Déjame, le estoy diciendo, ¿eh? Vienen del juzgado noveno de amparo oficial A ver por si ahí puede atender Hay una persona aquí del juzgado noveno de amparo Vamos a decirles aquí Porque ya le dijimos a los oficiales Porque ya le dijimos a los oficiales Este, viene alguien del juzgado noveno de amparo Por si les quieren Lo quieren atender Aquí Aquí hablamos al aire Este, nosotros estamos esperando Nadie puede atender al licenciado que viene del juzgado noveno Nosotros, bueno, nosotros lo bueno que vamos a estar grabando en vivo Este Si se pierde Yo creo que vente acá donde ahí Este, estamos a la luz Aquí exactamente donde está la cámara Vamos a estar nosotros Para que no nos vayan a querer acusar de que Se perdió algo Aquí están saliendo los compañeros Y nosotros pues estamos aquí No llega la Guardia Nacional, ¿eh? Nosotros vamos a estar aquí Aquí hay otra cámara Aquí hay otra cámara Allá en la esquina hay otra cámara Este Pues nosotros estamos aquí Vamos a estar aquí Sentaditos Yo creo que ahí no se No se pierde nada Pues ya nada más que llegue la Guardia Nacional ¿Qué pasó, yo? ¿Bueno? No Ajá Ok Ok, va que va, sí Ya llegaron ahí los ¿Ya llegó a Guardia? Ah, ok Este Nosotros estamos Seguimos esperando Vamos a interponer también nuestra denuncia No se Este Este ¿Eh? Sí, sí, sí Sí, sí Y pues no llega a Guardia Nacional ¿Ya llegó? Ah, ok Ahí está nuestro equipo jurídico Ya aquí afuera Hay gente que quiere Quiere, quiere, quieren servicio ¿Quieren servicio? Y aquí Ellos fueron los que cerraron, ¿eh? Y aparte pues no sabemos quién los va a dejar salir También Nosotros ¿Cuántas personas no se vieron afectadas el día de hoy? Por agredirnos No llega la Guardia Nosotros ya estamos esperando aquí nada más que vengan la Guardia Nacional No Ya llegó, sí, llegó todo el apoyo Llegó nuestro equipo jurídico Ya llegaron también ahí otras personas de la comunidad Las personas que ya nos están apoyando Que nos están apoyando con actividades Cabe mencionar que nosotros Es importante decir que nosotros Este Ya estamos haciendo algunas acciones Comenzamos ahí Yancarlo que nos está Ayudando a coordinar En los barrios Las zonas para que hagamos Algunas actividades de limpia Alumbrado público Vamos a hacer algunas solicitudes Para que nos Rencementen No nos No nos bacheen Nos rencementen ahí los barrios Que están olvidados Por parte del Gobierno municipal Y bueno Nosotros seguimos aquí en espera Señorita Muy buenas tardes Este Hace rato hicimos un reporte Donde ocupábamos el apoyo De la Bueno Ocupamos el apoyo De la Guardia Nacional Aquí en las instalaciones de la CFE Que se encuentran en Toluca Y hasta el momento Ya llevamos más de Unos 35 minutos Aproximadamente Y no ha llegado el apoyo Ajá Creo que usted nos atendió ¿No? Ok ¿Con quién tengo el gusto Actualmente? Ok Sí Ellos son los que pueden abrir Nosotros no tenemos cerrado Ni nada Hay clientes pidiendo Nosotros estamos aquí tranquilos Pueden pasar sin ningún problema No los vamos a agredir Nada Llegó gente de ahí De ese Del equipo de seguridad Ahí los vemos Vamos a ver Son Más Más rápido Llega la guardia Llega Llega el personal Ahí de Vean A ellos sí les van a abrir Vean nada más A ellos sí les van a permitir El acceso Y a los clientes No A los que vienen a ver Un servicio público No Maricruz se llama Una de las elementos Ya ¿Se acuerdan de aquel video Que se hizo famoso De la niña La reportada su nombre No lo puedo decir Y se llama Losa Así pasó ahorita No siguen ahí Nosotros pues Seguimos esperando Y no llega No llega la guardia nacional Qué tristeza De que nosotros No podemos Este No tenemos instituciones De seguridad Tú crees Que así hubiera llegado Fíjense No Tanto es el miedo Que le tienen a la sociedad Para que no vean Y muy probablemente Algo nos puede pasar Aquí adentro Eso Les pedimos a las personas Que están del otro lado Que empiecen a videograbar Hacia adentro Porque esto Pues Nosotros no Estamos tranquilos Solamente estamos esperando Que llegue la guardia nacional Esto es un secuestro Esto ya es Es privación de la libertad Es el delito Que está Otro delito más Y hacemos responsables A estos individuos Bueno No contestan en la guardia de Toluca Vean Amigos Que eso te diga Estamos llamando Al 088 Llevamos 6 con 23 minutos Siendo las 3 de la tarde Con 17 minutos Y no podemos ser atendidos Ya llegó otra clienta Que quiere servicio Este Y nosotros no 6 minutos Para que Te atiendan En la guardia nacional Y ves lo que dijo El disqueagente municipal ¿No? No te han balaseado No te han matado ¿Qué espera? ¿Que nos den un plomazo? ¿Qué? ¿Él quiere venir A recoger cadáveres? Seguimos una llamada Con 7 minutos Bueno Pedimos un apoyo Desde hace más de 35 minutos Aquí en las instalaciones De la CFE Oficial ¿Cómo se llama usted? De la Rosa Ok Oficial de la Rosa Este Pedimos un apoyo Desde Hace más de Ya 40 minutos Este Aquí en las instalaciones De la CFE Hay personal armado No trae Identificaciones Yo lo solicité Su amigo Irving García Suárez Nosotros hablamos Al 088 Tenemos un reporte Una llamada En vivo Videograbada En vivo Este Y pedimos el apoyo Aquí en el 911 Aquí en el 088 Perdón Sí ¿Al 911? ¿Al 911? No Nosotros marcamos Al 088 Nosotros marcamos Al 0 A usted Ok Mire Fuimos agredidos Por personas Que vienen armadas Las tenemos A nuestra vista Dentro de las instalaciones De CFE Personas Que no traen Ninguna identificación Que los acredite Como personal De seguridad Entonces tememos Por nuestra seguridad Tememos Que nos Que nos vayamos Nos quieran hacer algo Son personas Que traen Pistolas Tipo escuadra Este Que pues solamente Es de uso exclusivo De ustedes ¿No? ¿No? ¿Cualquier ciudadano Puede cargar un arma? Es lo que nosotros Queremos corroborar Que no corremos riesgo Este Y que realmente Ellos cuentan Con ese documento Con la aportación Del arma No lo sé Yo soy un ciudadano Soy un reportero ¿No? Traen uniforme táctico Uniforme táctico ¿Qué tipo de táctico? No, no Pues solamente sé Que es táctico Porque así los identifico Cuando dan las noticias ¿Ajá? ¿Este no le ocurrió? Dentro de las instalaciones De la CFE ¿De qué manera Noticia? Toluca, Estado de México Aquí en la En la colonia Tlacopa En la calle Camino Antiguo Tlacopa Tlacopa, sí Tlacopa Tlacopa Camino Antiguo A San Lorenzo Entre Isidro Favela Y Industria Minera E Industria Minera Ok ¿Alfante? ¿Qué tipo Hay que reporte? Es correcto Ah, pero está correcto Es correcto ¿Qué reporte? Eh, mire, le comento La autoridad competente Para checar la portación De arma Es solamente La Guardia Nacional Y el Ejército No puede Porque se la tiene que solicitar La debe de portar La portación de arma Es eso Portar el arma Es correcto Y si nosotros La Guardia Nacional Vemos a esa persona Armada Por lo que No trae Un uniforme O es un O es un ¿Puede? Nosotros Le leemos Es correcto Los estamos esperando Para que Corroboren Que ellos Traen la portación De arma Porque la Porque la Policía estatal No puede checar Portación de arma Solamente es exclusividad De los miembros Del Ejército Que es la Guardia Nacional Y la misma Sedena Nosotros somos de carretera No podemos entrar En una turística Y ya no Ya no No Ah Nos Es la Guardia Nacional Si usted quiere Hablar Es de la Guardia Nacional Convencional Ajá Ok ¿Me puede decir El nombre De la Guardia Nacional Convencional? Permítame un segundo Ajá La Guardia Nacional Azul Se puede transformar A México Tenemos la punta Y la finalización Para cumplir Nuestro mandato Y los miembros Con el mar Debe ir a la licita A la licita Estamos en el centro En la carretera Y la jornada En el centro En el centro Para ayudar A la licita A la licita Y la policía En el centro Para ayudar La Guardia Nacional Está En el centro ya van 13 minutos con 10 11 segundos y así sigue aumentando el tiempo y pues no llegan pues mucho estamos aquí imagínense si ustedes llaman a este número que es de emergencias que te deben de pasar automáticamente al área correspondiente pues no imagínate cualquier persona puede portar un arma puede hacer daño puede acabar con tu vida y cuando quieres hacer cumplir hacer valer y cumplir la ley la constitución y las leyes que de ella emanan pues no aquí a ver checa la batería si este si pero es que estoy este videograbando hermano bueno 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 si yo creo que si para que a ver si así viene la guardia nacional no porque ahora ni nos dejan entrar ni salir ahí vemos que la clienta quiere entrar por qué no le dan el acceso que se colgaron no sé con cuántos minutos colgaron 15 con 42 nos dejaron ahí en línea pues yo creo que cuelga y vuelve a llamar no ya voy a cuántas nada más hay que esperar a qué hay que esperar hay que esperar tanto que llegue nada más que llegue el personal correspondiente o sea no pueden hacernos eso o sea si nosotros como ciudadano no nos empezamos a hablar nuestro lugar no nos empezamos a hacer valer hacer valer nuestra persona nuestros derechos pues ellos siempre nos van a tratar y nos van a pisotear como ellos quieren nosotros somos la voz de las personas que no pueden hablar y se debe de denunciar cada que te maltrate una autoridad debe de poner una denuncia lamentablemente o sea el director no se puso a pensar en el ¿cómo se dice? ¿cómo se dice? no se puso a pensar que de este negocio de este trabajo depende su familia la integridad de su familia o sea no se les hace fácil decir saca golpealos y sácalo y pues no que hay necesidad de que yo me haya quebrado un braque ese trámite que nos hicieron que nos llevamos ¿qué? 20 minutos ya estuviéramos ahorita en nuestras actividades y eso entonces alguien también tiene que responder por el micrófono que ya no prende ¿no cuesta un par? no ¿sabes cuánto cuesta este micrófono para que se pueda enlazar directamente? entonces ahora queremos que nos lo paguen también préndelo si no no cuestan dos pesos ¿verdad? esto hubo material que la misma gente nos ha regalado ¿verdad? parte de gente nos depositan para regalarnos y demás y pues no se vale yo valoro el trabajo de mi gente que me ayuda que me apoya que me respalda gracias a las dos mil quinientas personas nosotros seguimos aquí no sabemos si salimos por allá salimos por acá entonces aquí ¿quién nos dice qué? de allá donde nos atendieron y también recordar ¿no? que les dijimos atiénanos queremos una mesa de diálogo que nos atiendan nos den el servicio hasta que tuvo que venir la policía y la policía dijo pues yo no veo ninguna alteración al orden no los han matado pues así lo dijo ¿no? yo no he visto que te haya ya quería ver sí yo creo que quería ver ahí este ahora ya me sé que dos tres veces a la puerta está cerrada está cerrado aquí está estamos esperando que venga la policía para que te cheque a ti ¿no? hay que esperar a que llegue ahora hay que esperar a que llegue tenemos que esperar a que llegue la valenciana entonces ¿quién? ¿qué autoridad es la autoridad que está más cercana? hay tantas preguntas tantas incógnitas ¿realmente nos pueden hacer este tipo de daño a la sociedad? estamos cansados de este tipo de autoridades ¿por qué se comportan así con nosotros? ¿por qué nos empiezan a agredir? ¿por qué cuando ven si no están haciendo nada malo ¿por qué cuando ven comienzan a agredir a las personas que nos dedicamos a defender a los derechos humanos nuestra única arma es el celular tuvimos que accionar nuestra cámara para que ellos se alteraran nos golpearan nos dañaran y para que este después de que vino la policía vio que no nos puede hacer nada o sea no nos puede hacer nada porque estamos actuando bajo derecho tenemos derecho a recibir un servicio no nos lo hacen gratis ¿cuántos no pagas tú? ¿cuántos problemas no tienes tú para con la CFE? ¿cuántos problemas no tienes tú con la CFE? y no te han atendido así que vamos todas las personas que tengan problemas con la Comisión Federal de Electricidad búsquenme vamos a ayudarlos a que les resuelvan y les resuelvan de manera rápida y oportuna porque eso es lo que se trata y vamos a estar viniendo constantemente y nos van a tener que dejar entrar y atender así que vecino vecina de Toluca o si te corresponde la región de Toluca te estamos convocando para que tienes hazme llegar tu petición yo personalmente te voy a te voy a ayudar y vamos a venir ¿quién perdón? asesora Montes nuevamente usted habla su amigo Irving García seguimos en la Comisión Federal de Electricidad no ha llegado el apoyo que le solicitamos desde un inicio ajá 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 pero ¿qué hacemos nosotros? ¿nos exponemos? ok permítame que recito la información a su productor a ver qué información le brinda porque por mi parte se integró el reporte y se canalizó permítame la pregunta es qué hacemos nosotros nos exponemos nos salimos así que a lo mejor ahí sí la policía de Toluca si va a estar ahí esperándonos para atacarnos o a ver a ver ahorita a ver qué nos dicen güey ya no traigo mi medallita amigo ya no traigo mi medallita ¿cuál es la estación más cercana más cercana que tenemos aquí de la ubicación que yo en el estado de méxico hay competencia de estación del estado de méxico ajá por parte de guardia nacional ajá entonces ¿qué procede? o sea ya vamos casi hora veinte minutos este no más de hora y veinte no casi dos horas hora y media bueno tome cuenta que de ahí se integró el reporte porque si usted recuerda que le estuvo diciendo que nos permitiera porque tiene que pasar a visto bueno y valoración de supervisión ajá y después se canalizó ajá si usted pregunta otra cosa que podemos hacer es que yo le transgira al novecientos 11 solicitando el número de asesor de igual forma pero de nuestra parte ya se integró el reporte y ya se transidió al área correspondiente no lo que nosotros queremos es que llegue la guardia nacional porque ellos son los ustedes como guardia nacional son los únicos que pueden checar la aportación de arma es la autoridad competente ajá y el reporte ¿qué respuesta tiene? si nos van a dar el servicio yo ya no la tengo disculpe porque por mi parte yo integro el reporte ajá le pido entonces por favor que nos mantengan que se esperen la línea con nosotros hasta que llegue su compañero de la guardia nacional porque permítame porque para eso necesito el servicio bueno sí es que nuestra vida corre peligro es una asesora con el permítame ¿te ha pedido alguna atención y le transfiero? sí porque yo soy asesora ¿qué quiero decir? yo mi trabajo con gris ya recibí dos reportes entonces a mí me está supervisando que yo esté recibiendo reportes claro este ten exacto dice poni poni que si no hay una balocera no llegan y ni en eso o sea no hay acción atención directa en la serena hasta las 3 pm ¿qué pasó amigo? aplicaron las dos de bastos con candelita saludos a todos amigos rompe un vidrio no ¿cómo que no? estos estos materiales nos cuestan mucho a nosotros cuando ustedes vayan a una institución jamás dañen la institución porque ellos que pueden comprar nuevamente las cosas nos las meten doble triple cuatruple vez este nos laceran y lastiman mucho mucho de verdad entonces este este sillón debió de haber costado les unos 40 mil pesos 40 o 50 mil pesos este tipo de salas de verdad estas sillas entre mil 500 dos mil pesos cuando son materiales que son muy muy este muy sencillos ¿no? este vean estos escritores son de lo más sencillo pero nos cuestan carísimos o sea romper un cristal romper una silla romper un teléfono romper cualquier inmobiliario pues resulta muy caro y allá ellos ahí afuera cuando debían de estar trabajando brindándole la atención a los clientes nosotros nosotros que venimos por atención ni modo que querramos que no los atiendan ahí todo todo se queda nosotros no nos llevamos más que nuestros documentos con falta de papeles porque se llevaron nuestros recibos este alguno que otro documento que traíamos ahí con el que pues también vamos a pedir ¿qué quieren hacer con eso? un rato vamos ahí con una deuda y sí de verdad o sea y no van a dar servicio o sea ahorita ellos bien pachangotes aquí vamos a echarnos una plática amigos vamos y la gente que ya que ya vino a pedir atención servicio y eso pues no nadie viene nosotros ya después de ah pues ya nos echaron la mano ¿no? ya es que queremos que llegue la Guardia Nacional queremos que llegue la Guardia Nacional atendernos y no ¿cómo no? ¿qué vamos a hacer? nosotros estamos aquí adentro yo no en ningún momento en ningún momento yo estoy aquí adentro él dijo que sí que nosotros para que nosotros pareamos la realidad nosotros estamos aquí adentro nosotros queremos que llegue la Guardia Nacional si se cierra una realidad ¿cómo va a llegar la Guardia Nacional? a ver díganos o sea ustedes son los que no quieren trabajar hay gente que ya asistió hay una persona ahí que quiere que le abran y no le deberían estar trabajando nosotros estamos aquí no los vamos a agredir ni nada deben de dar servicio nosotros estamos aquí adentro ya mandaron ya mandaron parar las grúas nosotros no nosotros no nos podemos subir a las grúas no se manejaron las grúas sí buenas tardes señorita pues pedimos pedimos una unidad de la Guardia Nacional aquí en las instalaciones de la CFE en Toluca Estado de México la dirección es Camino Antiguo a ya tenemos todos los datos ahora justamente nos estamos corriendo con la instrucción de Guardia Nacional que se encuentra en Toluca para que obviamente puedan atender el reporte ya tiene su número de esta si nosotros tenemos el número de folio y todo pero nosotros ya llevamos casi dos horas imagínese pero nosotros nos reportó hace dos horas imagínese esta llamada tiene una duración ahorita de casi 15 minutos y hasta nada más nos pasan de telefonista con telefonista y ya si nosotros estamos de acuerdo pero pues imagínese estamos encerrados pues no sabemos si nos tengan como rehenes necesito ahorita ya me dice esta persona que si me puedo retirar pero no me voy a retirar tú vienes armado tú me agrediste tú vienes armado tú me agrediste tú vienes armado yo no no te has identificado como lo marca la ley te tienes que identificar no lo digo yo lo dice la ley señorita este tipo de problemas es lo que está pasando aquí adentro tememos por nuestra seguridad tememos por nuestra vida son tres personas armadas pero vamos nosotros también queremos ver porque si no vamos a interponer nuestra denuncia directamente al ministerio público con personas con personas que están en un acto de flagrancia en un delito en la comisión de un delito queremos que llegue personal y que reverifique que ellos porten que tengan la portación del arma correspondiente si no pues cualquier persona puede estar puede estar armada imagínese apenas mataron a tres de mis amigos que son abogados se metieron no 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 nosotros somos clientes de CFE ellos son los que vienen armados no vienen identificados ya nos agredieron ya tuvimos un primer una primera agresión este vino la policía y nos quería sacar de las instalaciones no ya nos hicieron nuestro trámite lo que queremos ahora es de que ellos si son delincuentes por la aportación de arma pues que realmente paguen nosotros los identificamos están frente a nosotros ellos son los que nos agredieron nosotros en ningún momento los agredimos ya se fueron ya hasta se fueron o sea porque ellos querían sacarnos no nosotros lo que ya queremos ahora que venga queremos cumplir con lo que dice la ley de seguridad toda persona que porte un arma debe de ser debe de traer una identificación correspondiente y debe hacerlo y se debe identificar ante la institución competente que es la Sedena y la Guardia Nacional no puede venir la policía estatal y pedirles su portación de arma porque no es su función no puede venir la policía municipal y hacer lo mismo no porque no es la función de ellos no necesitamos que vengan aquí no sabemos si están en contubernio o sea nos llegan supuestos policías que no vienen identificados también traen credenciales antiguas todo esto lo tenemos evidenciado y no nos movemos de aquí porque aquí es el lugar donde hay cámaras si nos pasa algo pues por lo menos que quede la evidencia ya nos golpearon que esperamos que nos maten que saquen su arma y nos den un plomazo entonces pues es que es lo que no sé que usted necesita para quiere escuchar la detonación de una arma tal vez para que aquí empecemos a decir ya que ya hay un caído lo que queremos es que venga la Guardia Nacional y haga su trabajo es correcto una vez que llegue la Guardia Nacional vamos a pedir que realmente los cheque que primero desde luego que los desarme y les pida el arma y la identificación correspondiente lo tenemos que ver nosotros para saber que realmente es el arma correspondiente y si no pues proceder al Ministerio Público porque están ante la comisión de un delito le pedimos también que usted espera en línea señorita imagínese yo ya llevo cuatro llamadas con esta esta llamada lleva casi veinte minutos estamos en el minuto diecinueve con tres segundos nosotros encontramos en la Ciudad de México y tomamos la información al Estado de México donde se encuentra usted allá en el área personal encargado a lo propio claro de acuerdo a la información que usted nos proporciona claro claro pues espérenos espérenos por favor o sea es lo mínimo que nos pueden ayudar después de ya de dos horas de estar esperándolos por favor espere con nosotros claro 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 si imagínese en la situación que estamos que usted cómo se sentiría si de momento empiezan a bajar las cortinas del lugar todas las cortinas del lugar nadie puede vernos estamos tenemos personas ahí en donde están los efemáticos pues sí dos tres personas que nos pueden ver pero es correcto pues la guardia no ha hecho nada o sea y si nos van a volver a mandar a otro personal que nos pues que ahorita nos ataquen que vengan personas que no vienen debidamente identificadas pues ya vas a ser responsabilidad de la guardia nacional ajá ajá claro perdón nosotros estamos a 15 minutos de donde están las oficinas de la Guardia Nacional aquí en Toluca las oficinas se encuentran exactamente al lado de Torres Bicentenario sobre avenida Morelos ok y gente sigue llegando a querer el servicio y se lo niegan se lo niegan mejor llegó personal de ellos más rápido se dice la señal cierra y enciérrenle que se está escuchando todo ellos dicen que las grúas taparon pues las grúas son de ellos las personas que estén afuera hay que evidencien todo para que vean que que las grúas son las que están tapando la guía ¿por qué? si ellos son las que tienen la llave hay que evidenciar eso ya en Carlos que las grúas son las que están tapando el paso porque pues no para que lo tengamos ahora resulta ¿no? que nosotros después de después de venir a pedir el servicio ya nos vamos a robar carros ¿o qué? ah si es cierto gracias Ángel gracias Isabel Arroyo este mi medallita oigan alguien me puede apoyar ahorita en los jaloneos perdí una medallita ya lo buscamos no ay no voy a estar por ahí aquí fueron los jaloneos ay 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 aquí hijo de no pero no 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 necesitamos ver nada más que está en ay gracias Isabel gracias 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 te debo una pues todo esto fue aquí 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 estaba la cámara ahí se debe de ver quién si cayó pero aquí es un como un punto ciego y pues solamente graba la la de allá y no eh no no la traigo ya me ya me escurqué aquí está no de verdad nada aquí está mi camisa ahorita la voy a agrábame ahí que estoy este aplastando porque vean que no no la traigo ay es una que me regaló mi madre me ha joven lamentablemente en este tipo de acciones se se pierden cosas que son invaluables no una persona muy especial para mí digo era porque pues ya no ya no y pues si se siente feito gracias Isabel pues gracias Arturo Lozano gracias a todas las personas Isabel Caballero que están en el video dos mil trescientas treinta y un personas conectadas con nosotros este gracias a todos ustedes que siguen esta transmisión en vivo y pues nosotros lo que queremos es que llegue la Guardia Nacional dos horas dos horas y no puede llegar una autoridad competente para checar que las que los supuestos elementos o sea no digo yo que deben que deben estar identificados que se deben de identificar conmigo hay una ley la ley de seguridad privada y la ley general de seguridad en la cual los dos ellos están inmersos para identificarse este y pues lo deben de hacer lo deben de hacer y pues ya ahorita ya me déjame fajo marcamos otra vez pues aquí seguimos amigos aquí seguimos ellos allá afuera la gente sin atenderlos este es el tipo de México que queremos al México hemos sido convocados todos y pues yo creo que ojalá y este video lo vean nuestro presidente de la república pues que si hay cosas que se le reconocen al presidente es una persona que voltea a ver a las personas que lo necesitan él fue el que nos convocó a ayudar al pueblo a ser radicales que el pueblo ayude al pueblo y es lo que nosotros estamos haciendo ya nos cansamos de tener autoridades corruptas autoridades sin escrúpulos ya nos cansamos de tener malos servidores públicos aquí deberían de estar los recién graduados los recién egresados personas que ya salen con valores que traen desde casa y escuchamos ahí unas ya algunas sirenas no sabemos si es una ambulancia o es este o realmente sea la guardia nacional es una policía estatal llega llega la estatal vendrá aquí la vi pasar nosotros quien quien nos atiende pues la vimos pasar pues no está bloqueado no hay buen camión o sea no está bloqueado donde que no se quiera que no nos quieran achacar delitos que no cometimos y que se los ya se fueron ya están saliendo si gente ya nos salvamos un chingo de chamba y así las cosas aquí en la comisión cuántas personas tienen vamos a empezar cuántas personas tienen un problema con CFE así nomás señores los corruptos de CFE incompetentes lacras prepotentes y tragadi tragadiokis nos dice eso nos lo dice Emma Alba nos meteles cargos por el atropello del no claro nos tienen que pagar el micro o sea desde luego nos tienen que pagar el micrófono porque si no pues ahí ya no ya no prendió y pues nuevecitos nuestro nuestro equipo desde luego también la pérdida yo si voy a pedir que me regresen que me la regresen debe haber ahí en las cámaras se debe haber visto quien quien la recogió ahí van pasando los vehículos no hay este saludos amigos corruptos prepotentes arrogantes soberbios fanfarrones esos son los servidores que tenemos que depurar del servicio del servicio está preparado la guardia nacional es nefasto es un servicio pésimo no están protegiendo a la ciudadanía en el momento que lo requieren esto es una burla en cuestión de tiempo debe debe ser posible mandar estos videos al presidente de méxico que creen nosotros ya estamos buscando la manera de entrar a la mañanera ahí vemos que entran los carros o sea ahí están los carros de la CFE ahí van pasando los carros de la CFE ¿cuál bloqueo? o sea ¿cuál bloqueo? justicia y bienestar en cada rincón del país dice la guardia nacional y no acude el llamado de los ciudadanos aquí la policía municipal esperaba vernos baleados vernos para que pudiera ver y si hubiera sido el tipo ¿a quién le echan la culpa? no hay nadie vio en cuanto abran y llegue la guardia vas por la batería y el cable y quién quién cuida de nosotros quién atiende al pueblo licenciado ahí vamos a pedirle que ponga atención en la Comisión Federal de Electricidad en las oficinas de Toluca es tanto el estrés que les genera trabajar aquí que renuncien y luego nadie llega nadie nos atiende debería de ser posible mandarlos estos videos al presidente de México nos dicen nosotros nosotros tenemos un problema nos cobran demasiado nos dice Antonio si alguien si alguien está cerca de una base de guardia nacional haga el favor de ir a pedir auxilio no se vale así como comentaron todos tenemos problemas es reconoce agradecerle y hacerle honores a personas como Irving nos dice Abraham Jiménez escribe dónde está Irving por favor para enviarte a la guardia nacional a ver Uri estamos exactamente en las instalaciones de CFE que se encuentran aquí en la colonia Tlacopa en el camino antiguo a San Lorenzo lo que viene siendo estamos exactamente donde están las vías del tren sobre Cidro Favela a tracito de las vías del tren esta avenida te saca directamente a donde está el Walmart de Alfredo del Mazo que es avenida de Industria Minera ¿no? y ahí de ese lado ya es la colonia independencia estamos en un lugar donde estamos a 15 minutos de de la guardia de la guardia nacional de las instalaciones la guardia nacional está en lo que viene siendo el ¿cómo se llama? en la puerta Toloxin la puerta Toloxin ahorita ya es donde están las estas ¿dónde son las estas ¿cómo se llama? las Torres Bicentenario donde también hay un retén seguido de la policía estatal dañando a la gente este deberían de poner un letrero ahí en donde es la puerta Toloxin para acceder hacia Morelos para que pues a lo mejor un limitante de paso para autos de carga pesada porque eso ya lo agarraron como un negocio no hay políticas públicas a favor de la gente hoy vemos que circulan los carros ustedes entre cortinas vemos eso ¿no? ¿y quién quién nos ayuda a nosotros ciudadanos quién si no existiéramos personas como tú como Emilio Manzanilla como mi amigo el cachorro que ya salió que está llevando su proceso por fuera este si no existieran personas como ellos como los amigos que son de resistencia civil pacífica si no existieran personas como muchos y muchos muchos y miles activistas tanto los que han perdido la vida como tu servidor esto realmente nadie nos haría caso y fuéramos seguiremos siendo pisoteados por parte de autoridades corruptas servidores públicos groseros majaderos servidores públicos incompetentes para realizar sus funciones ¿qué necesidad hay de que nosotros tengamos que exponer nuestra integridad de ser golpeados lastimados ¿qué necesidad hay que también se exponga a nuestras familias? cuando ellos lo que deben de hacer es estar al servicio de la sociedad porque la sociedad genera los impuestos con lo que se les pagan a todos los servidores públicos del gobierno la comisión federal de electricidad es una paraestatal que que cobra los servicios de luz no los da gratuito bueno ¿con quién tengo el gusto? perdón este oficial rodríguez mire hicimos un reporte desde hace de más de dos horas a la este a ver por favor ponle ahí a lo que viene siendo la guardia nacional porque hay personas que nos tienen aquí en la comisión federal de electricidad que vienen armadas no se quieren identificar traen uniforme táctico este fuimos ya agredidos por parte de ellos traen traen pistolas este y pues desde hace más de dos horas no nos han querido atender en la guardia nacional necesitamos nuestra vida corre peligro ¿qué hablan? cheque tantito en Toluca Estado de México en las instalaciones de la comisión federal de electricidad ya nos hicieron varios reportes nos dijeron que ya venía supuestamente la guardia nacional este nosotros ya tenemos más de dos horas ahora sí ya estamos hablando casi llegamos a la una de la tarde imagínense una no dos de la tarde dos que poquito antes de las dos de la tarde este y ya son las cuatro con cuatro desde la una y media dos de la tarde imagínense aquí solicitando la ayuda nada más que la facultad no es del 911 la facultad es del ejército y la guardia nacional para checar la portación de arma o sea la policía como tal no puede decirle a ver muéstrame tu portación de arma porque no es no es la autoridad competente ¿me explico? yo como ciudadano no podría decirle a un policía muéstrame tu arma debe de venir la guardia nacional que son los encargados de 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 la seguridad en la cuestión de armas si no harían operativos de armas este del control de armas y canjeo de armas pues todas las instituciones de seguridad ya supuestamente ya nos habían este pasado a la estación más cercana que era Toluca ya nos habló alguien de atención ciudadana si usted llama atención ciudadana ahí de la guardia nacional nos puede pasar nuevamente ahí con atención ciudadana le pedimos por favor que nos comunique con alguien porque pues no ni salimos ni podemos entrar ni o sea aquí donde estamos hasta las cortinas están abajo no sabemos si estamos este privados de nuestra libertad o qué onda nada más nos dicen que nos invitan a salir pero está cerrado no Irving García Suárez mande 30 años es correcto Toluca Estado de México Toluca Estados Unidos no no nadie llega o sea ok ¿en qué localidad en qué colonia se encuentra es barrio de es la colonia Tlacopa camino antiguo a San Lorenzo entre la avenida independiente entre la avenida Isidro Favela donde están las vías del tren y industria minera e industria minera perdón corrijo la calle la calle es camino antiguo a San Lorenzo exactamente dentro de las instalaciones de la comisión federal de electricidad domicilio conocido hay un letreo grandote que dice comisión federal de electricidad no creo que haya pierde un letreo Gracias. No, estas personas están armadas aquí, traen un uniforme táctico. No, 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 estas personas están aquí, señorita, yo le vuelvo a repetir, están aquí. Ellos nos agredieron. Nosotros estábamos en una entrevista, su servidor pertenece a un medio de comunicación. Todo, todo lo que estamos hablando ahorita está grabado en vivo, señorita. Sí. Ok, ya más segundas, no me cuento la comunicación, por favor. Sí. Nuevamente. En el reto de transformar a México. Una pregunta, una pregunta, ¿ustedes están dentro de la CFE? De la CFE, sí, aquí estamos. ¿Se mueren afuera, afuera? No, adentro, adentro aquí con nosotros. Vamos. Tenemos la fuerza y la visión para el principio de nuestro mandato. Gracias. La batería con el cable. Que nos traiga de una vez, ábrele la camioneta y que nos traiga de una vez la batería con el cable. La batería, la negra, la otra. Sí, sí la traemos, ¿verdad? Sí, pero el cable. No le va a quedar. Oye hermano, ¿qué es lo que pasa la camioneta? Ahí debe venir otro cable, yo creo. Sí, la batería portátil. ¿Vosotros está entregando por acá con el nombre de mi cárcel? Ahí ya no están abriendo. Ahí ya están abriendo. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí detenidos también? ¿Ya van a abrir? ¿No? ¿Ya van a abrir? O sea, vean, 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 ¿no? Ok, señor, este... Irving, Irving García. Señorita, señorita, es una institución que funciona como referencia. La ubicación está, estamos exactamente donde están las vías del tren. A 100 metros de las vías del tren. En mi neceser hay una, en la bolsa de al lado, hay una, una con cables, perdón. ¿La podrá levantar para que nos vea la gente de afuera que estamos bien? ¿No? Ah, es que nosotros ya... No, nosotros tratamos ya de abrir la puerta y no estaba cerrada. La puerta está abierta. Nosotros tenemos grabado a los policías. Toda la gente que llegó quería accesar. Ajá. Los clientes no pudieron accesar. ¿De nosotros mismos? No, nosotros no. Nosotros queremos que el pueblo entre. Ustedes estaban en acuerdo, dice que ustedes no los conocían. Entonces, también se cuidan de ustedes. Ah, ok. Ahora ya son policías. La CFE ya funciona como policía. Ajá. Díjese, acaba de abrir. Nosotros acabamos de abrir, ¿eh? Ok, ve, ve. Si sale mi compañero, ¿puede volver a entrar? No. Ajá. Sí, pues nosotros... Pues nosotros, si está abierto, pues debe de estar. O sea, no, no somos dueños. Los ciudadanos, todo el pueblo es dueño de CFE, ¿eh? No nosotros. Ajá. Pues sí, pues hay que estar nosotros aquí, ¿no? Pues se tienen que esperar a que llegue la autoridad. Trata de salir tú, Edgar, y ya me lo pasas. O sea, hay que me acerco y me lo pasas, ¿no? Este... Sal por eso y ya. Este... Sí, deja de hablar aquí, ya. No sabemos. Escuchamos nuevamente sirenas. No sabemos. Ya salió uno de nuestros compañeros. Nosotros no vamos a irnos sin que... Hay personal afuera, ahí se burlan y toda la onda, ¿eh? De verdad. Personal afuera. Qué triste y qué lamentable. O sea, hasta que ahorita nos acaban de decir que estamos... Que podemos salir. Que estaban ellos haciéndolo por nuestra seguridad. Yo en dos, tres veces quisimos abrir la puerta y no. Llegaron algunos. Ya le pegaron por ahí. Algo, no sé. Algo pasó por ahí. Si nosotros estuviéramos... Si no estuviéramos detenidos, pues no hubieran cerrado las puertas, ¿no? Vemos que hay una patrulla por allá. ¿Qué pasa? Bueno. Mira, por aquí cabe el cable. ¿Me pueden abrir? ¿Me pueden abrir, por favor? ¿Me pueden abrir? A ver, si no estamos detenidos... Si no estoy privado de mi libertad, ¿me pueden abrir? ¿No me pueden abrir? ¿Ya vieron? Vamos a hacer el intento de que... A ver si pasa por ahí. Ahí está. ¿Perdón, señorita? Bueno, bueno. O sea, no estoy privado de mi libertad. Bueno, bueno. Señorita, ¿me escucha? Sí, creo que sí. Ajá. ¿Y no me dejan salir? ¿Qué opinas? Dígame, señorita. Eh, miren, ya... Se están comunicando con nadie. Yo teléfono con terminación 6272. Y ya está aquí en la ubicación de Santa, para que puedan decir los compañeros de mi peruca. Lo que lo reiteran, los dos nos encontramos, los dos nos encontramos en la Ciudad de México. Sí, usted lo puedo proporcionar el número telefónico también para que usted mande su reporte. Y la ubicación es hasta donde se encuentra. Este... Ya llegó un policía municipal nuevamente. ¿Uno nada más? Ajá. Sí, nada más viene uno. Vamos. Ok, le voy a proporcionar el número telefónico para que le mande... Señorita, tengo... Es mi compañero, déjalo pasar. Ya no lo puede sacar, ¿eh? Ya no lo puede sacar. A ver, oficial, ¿usted tiene la competencia para ver si los señores traen la aportación de arma correspondiente? Sí, déjame. Por favor. Bueno, señorita, yo te voy a explicar cuál es el tema. Bueno, los señores nos agredieron, nos agredieron hace rato, tenían sus compañeros, ellos tuvieron la ACP, pidieron la aportación de ustedes. ¿Qué pasa con el mensaje de los que se sirven? Pues este, ¿quién tiene? Lesiones, privación de la libertad y... Y... Controveración que ocurre... ¿No está correspondiente? No es esta, son las situaciones. Pero estamos... No nos dejaban salir, tengo las evidencias. Por ello, voy a ser... Por favor, venga, me dice a ustedes vayan... A él y a él también. Mira, aquí hay cámaras. No me puedo hasta allá donde vengo, a favor, ni me voy a traer. También a la señora. Ustedes, gente de Dios. Sí, 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 sí. Los señores se retiran de las instalaciones, porque ya no es ni horario, no se quieren retirar. ¿Cuántas veces no intentamos nosotros abrir la puerta? Entonces, por decirle a mí, al que más apoyen ustedes y lo retiran. El de IPE es privación ilegal de la libertad. ¿Y obstrucción a la ejecución de trabajos? Sí, si usted lo dice así, nosotros nunca dijimos que no. Nosotros jamás dijimos que no entendieran, a lo que decíamos, abran las puertas. Javier, ¿cuál está tu teléfono? Si él está realizando algo que pasó, ahí él no emparece las instalaciones. ¿No? Únicamente yo vengo a, no soy la autoridad competente, pero soy la autoridad que represento. Sí. Por favor, si me acompañan a la agencia de la Ciencia de Cienfus, ha sido un par de datos. No tiene que desarmar este oficial. Gracias. ¿Usted es la responsabilidad que le haga esto? No. Nosotros podemos actuar conforme a la ley del artículo y decirme lo da. ¿Usted es la responsabilidad? Nosotros vamos a seguir en el protocolo. Él hace una importación que no me consta. Así a mí. Gracias. ¿Qué pasa con la segunda? La estancia correspondiente es la que es el municipio de Cienfus, que es el de Cienfus. ¿No soy yo en el sistema? ¿No cabrías hacer una importación? Federal, porque fue en instalaciones federales. ¿Puedo decirle, por favor, dependiendo de los compañeros? Y a las cuatro personas que estaban aquí viendo también. No. Y a la señora también. No nos permitían, y usted es la jefa de ellos. ¿Usted me acaba de decir? La situación es esta, ¿sabes de dónde vamos a refirirlo? Porque si estamos aquí en base, el caballero refiere de una situación de intervisión, de una situación y demás, debe de también comprobar tal hecho. ¿De acuerdo? Es un momento de favor, si lo permite, avanzamos, le desvindamos a pasar de forma integrada a seguir en la quinta de mi grupo. ¿Cuáles son los que vamos a hacer en la presentación general? ¿Cuáles son los que vamos a hacer en la presentación general? ¿Cuáles son los que vamos a hacer en la presentación? ¿Cuáles son los que vamos a hacer en la presentación general? ¿Sí? ¿Son detenidos o presentados? No en calidad de presentados. ¿Sí? No en calidad de presentados, pues sí tienen que ir desarmados. Por eso me interesa, yo, que son los que tienen desarmados. ¿Tú no tienes que pagar por este tipo? ¿Cuáles son las personas que ya se puedan retirar? Sí, igual. ¿Son mis testigos? ¿Se pueden retirar? ¿Son mis testigos primero? Sí, pero que salgan ya de aquí. Porque yo, nosotros salimos en el momento que se hayan esposados y puestos a disposición. Se vienen las manos, son servidores públicos, tienen que ser esposados de manera frontal. Yo, yo siento que se necesita una gémina para que venga la publicidad. Yo, yo siento que se necesita una gémina para que... Yo siento que son los adultos y saludos siempre. Por favor, no pueden ir por favor. Bueno, voy a hacer un chico de nuevo.